La felicidad llegó y me tocó, me tocó la puesta, le dije pasa y entra, y la mismísima entró, y la puesta la cerró, la felicidad llegó y me tocó, me tocó la puesta, le dije pasa y entra, y la mismísima entró, y la puesta la cerró, y me dijo que, la puesta yo la cerré, por la gente falsa, y por los traidores, y me dijo que, me dijo que, me tirara de la envidia, y de la pasión, y la felicidad llegó y me tocó, me tocó, me tocó la puesta, le dije pasa y entra, y la mismísima entró, y la puesta la cerró, yo sé que muchos se pondrán molestos, por la visita que me hizo usted, pero quiero que ellos sepan que, nada de esto aquí fue regalao, mucho que luche, la felicidad me tocó, me tocó, me tocó, me tocó la puesta, me voy, me tocó, me tocó la puesta, la felicidad llegó, y me tocó, me tocó la puesta, le dije pasa y entra, y la mismísima entró, y la puesta la cerró, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó la puesta, le dije pasa y entra, y la mismísima entró, y la puesta la cerró, la felicidad llegó, oh, 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 oh. Music record. Dreamers, eso no se cumple. Diamante, wey.